Ahora vamos a cambiar de tema. Empresarios por la educación ha dado a conocer que realizarán un monitoreo por el tema de los días de clase para el próximo ciclo escolar. Ellos han estado vigilantes incluso durante este ciclo para determinar así si se cumple o no con el objetivo. Representantes de Empresarios por la Educación afirman que la calidad de tiempo para los alumnos es vital para lograr elevar el nivel de calidad educativa en el país. Cuando vemos países como El Salvador, Honduras, Costa Rica, ellos le están apostando a 200 días de clase de calidad para sus jóvenes. Entonces al final creo que como país también tenemos que seguir aspirando a mejorar el cumplimiento de días y la calidad de cada día. Los avances han sido evidentes, asegura Viguria. Sin embargo, considera que es importante reforzar la carrera docente con base a la meritocracia. Lo primero muy importante es la selección, verá, cómo vamos a seleccionar a los docentes. Y de ahí también muy importante el que podamos extender, por ejemplo, la formación inicial docente, verá, a más universidades y que la podamos fortalecer. Claro, ahorita se está generando capacidades muy genéricas. Entonces es muy importante que vayamos generando ya capacidades más especializadas y que podamos extenderla a más universidades para que más aspirantes a docentes puedan tener acceso, verá, más cómodamente. 180 días de clase son los que se estipulan en el calendario escolar anualmente. Cifra que no es cumplida a cabalidad debido a las diferentes actividades, suspensiones de clases por ferias, pero principalmente por las manifestaciones protagonizadas por los maestros. En el 2017 los estudiantes cumplieron solo 170 días de clases y según el reporte de empresarios por la educación, este año los alumnos asistieron 176 días. El ciclo escolar 2019 iniciará el 7 de enero y concluirá el 25 de octubre.